Nos encontramos aquí el equipo de Crazy Bites, enviciados, apoyando casa hogar Lucito. Nos encontramos precisamente con Lucito, él es Lucito, lo pueden ver. Hoy dicen que está un poquito enfermito, es un perro ya de 11 años, aquí la muchacha que nos atendió muy amablemente. Pues agradecemos a todos los que han participado para dar su donativo y pues que nos pongamos la pila para que este hogar salga adelante. Y muchachos, muchas gracias por lo que, los muchachos que vinieron a apoyar, les agradecemos por la ayuda que nos dieron. Esa ayuda sinceramente nos va a servir mucho y pues se los agradezco de corazón, me imagino que el resto de voluntarios igualmente y muchas gracias. André, ¿qué te anima? O sea, mucha gente se va por los niños, o sea, por los ancianos. Y ustedes, exacto, tienen otra razón, ¿y vos por qué? Y los compañeros de aquí, ¿por qué por los animales? Por ejemplo, en mi caso, yo siempre he querido ayudar a los perritos de la calle, desde que tengo 6 años. He ayudado a los perritos en mi casa, cuando tenía 6 años, yo rescaté un gatito, que pues ahora es mío, vive conmigo y está súper gordito. Y así diferente hago, repartiendo comida en las calles a los perritos y después encontré el lugar aquí en Casa Barrucito y pues me vine a voluntar y soy una voluntaria activa. Y muchachos, los invito a que vengan a hacer voluntariado acá, nos pueden ayudar dándole de comer a los perritos, limpiando los patios, bañándolos y así. Ok, entonces un aplauso para Lucita.